Preparate Let me see you jump Preparate Get ready Brinca Ahí baila Todo el mundo Let me see you jump Go Rovoo Go Rovoo Go Rovoo Go Rovoo Go ZZ Go ZZ Go ZZ Go ZZ I think I'm going to do it Go to the house Yeah Go Rovoo Go Rovoo Go Rovoo Go Rovoo Go Rovoo Oh They're back God Go Go Ahhhhhhhhhhhhhhh Ahhhh Ahhhhhhh Ahhhhhhhhhwwww ¿Quiere está? Liza Liza Ahjoo ¿Ahh? Es el agua de la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh, a loo. ¡Suscríbete! ¡Gracias, catherine! ¡Gracias, catherine! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Niałem! ¡Hallo, hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!